¿Has sufrido alguna vez por amor? ¿Te rompieron el corazón? ¡No te preocupes más! Tenemos la solución perfecta para ti. Sabemos que el mal de amores puede ser desgarrador, pero no tienes por qué enfrentarlo solo. Él está aquí para ayudarte. ¡Presentamos a Juan el Ilusionista! ¡Preguarde ya! ¡Supera el mal de amores! Llama al número en pantalla y descubre cómo recuperar tu felicidad. Juan el Ilusionista, experto en relaciones amorosas, te ayudará a superar el mal de amores en un abrir y cerrar de ojos. La decepción amorosa me afectó profundamente, pero gracias a Juan el Ilusionista, pude sanar y aprender a valorarme más. Ahora estoy emocionado por las nuevas oportunidades que me depara el futuro. ¡Preguarda ya! ¡Supera el mal de amores! Juan el Ilusionista te ayuda a sanar y a encontrar el amor verdadero. ¡No esperes más!